Buenos días, vamos a dar inicio a este gran momento de seguir orando y alabando a nuestro Dios en este culto de alabanza que le tenemos aquí programado. Gracias nuevamente por su presencia, como siempre pidiendo que en este momento se le dé toda la reverencia que nuestro Dios se merece. Olvidemos de todas nuestras angustias y cualquier preocupación, pues dejémoslas a un lado, que nuestro Dios ya la sabe y ya está trabajando en eso. Así que pongamos atención a la clase, al mensaje y que Dios se agrade de lo que tenemos para él programado hoy día. Acompañenme en oración y Dios, Padre Eterno, aquí estamos, este grupo de tus hijos, oh Dios, Dios, que hemos venido gracias a tu bendición, oh Dios, a tu voluntad, que nos has permitido llegar hasta aquí sin ningún peligro, oh Dios, y así poder compartir esta hora, oh Dios, donde vamos a hablar sobre ti, oh Dios, de tu grandeza, de tu amor, de todas las bondades, de toda la misericordia que tú tienes para con nosotros, oh Dios. Y darte a conocer, pues, lo mucho que estamos agradecidos de ti, oh Dios, porque día a día, con cada despertar, tú nos bendices, oh Dios. Porque nuestras vidas siempre están dirigidas y guiadas por ti, oh Dios. Gracias por eso. Y pidiéndote por aquellos, pues, que por razones de salud no han podido venir y estar congregados aquí, pues, que seas con ellos, oh Dios. Que de esa nación a sus cuerpos. Bendíceles, oh Dios, porque sabemos que ellos también quieren estar aquí congregados y compartiendo con nosotros. Que este momento, pues, de estudio, de tu santa palabra, que tú bendigas cada cosa que se diga, Dios. Que todo sea de tu agrado, que solamente sabes de la pura verdad que eres tú. Gracias nuevamente por el hermano que, pues, va a impartir el mensaje. Esperando que le sigas bendiciendo, Dios, y le des la sabiduría para que siga, pues, en esta gran obra de predicar tu evangelio. Bendice su familia para que también le fortalezca y lo apoye en todo momento. Gracias nuevamente, oh Dios, y bendice este momento. Y como siempre, que todo sea bajo tu voluntad y tu agrado. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días nuevamente. El momento de la Santa Cena nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso el 7 en adelante. Aquí tenemos el pasaje en Lucas, donde Jesús está con sus discípulos e instituye la cena. Dice así. Llegó el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, ir preparando la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, es aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrares. Y decirle al padre de la familia de la testa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto prepararla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Entonces vemos aquí de que Jesús tomó un día muy importante. Y fue en cuanto los discípulos o cuando los judíos celebraban la Pascua. Durante esa semana, específicamente el día de los panes sin levadura. Y vemos de que él ya estaba haciendo la transición. Él dijo, esta sangre va a ser para un nuevo pacto. Y como dicen hebreos, no hay testamento si no hubiese quien muere. Entonces Jesús sabía que él iba a morir. Y ese testamento, ese pacto iba a ser dado a nosotros hoy en día. Es un acto que representa su muerte, representa su sacrificio. Y también representa que estamos aquí hoy porque somos, creemos en lo que él ha dicho. Y confiamos en que él es nuestro rey y nuestro Dios. Entonces vemos como él cambió la transición y cambió de la Pascua a lo que hoy hacemos la cena del Señor. La Pascua la celebraban los judíos una vez al año. Para recordar que Dios lo sacó del pueblo de Israel. Dios lo sacó como Isés. Lo sacó de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud. Y hoy nosotros celebramos la cena recordando cada semana que Dios nos saca de la esclavitud del pecado. Y nos da la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces con esto en nuestras mentes, demos gracias por los dos elementos. Amado querido Padre, Señor, te agradecemos Padre porque podemos estar aquí hoy. Gracias Señor porque escuchamos Señor tu Evangelio. Y decidimos Padre obedecerte. Gracias Padre porque tú Padre pusiste esto en nosotros Señor. Y porque sabemos de que tu Hijo está participando como lo prometió allá con sus apóstoles. Él está aquí Padre en medio de nuestro hoy. Te pido Señor de que bendigas siempre nuestras vidas. Que nos guarde el mal Padre. Y que podamos siempre recordar este sacrificio Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de hacer este acto cada semana Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar también de jugo la vi. Vamos a tomar también de jugo la vi. Vamos a tomar también de jugo la vi. Vamos a tomar entonces a las ofrendas. Más adelante en el capítulo 21 de Lucas nos dice. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arco a las ofrendas. Vio también una vida pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo en verdad os digo que esta vida pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron más para las ofrendas de Dios de los que les sobra. Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Dios conoce nuestras intenciones. Conoce nuestro corazón. Y Él sabe cómo ofrendamos según el propósito. Amén. Péderle a nuestro hermano iraniel que está recogiendo las ofrendas. Gracias. Gracias. ¿Sí? Demos gracias. Amén. Amén, querido Padre. Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro sustento. Gracias, Señor, porque tú nos das abrigo, Padre. y todas las cosas que necesitamos, Señor, para tener vida en este mundo. Te pido, Padre, que seas con este dinero que hemos recogido, Señor, que le deje sabiduría a los ancianos a la hora de repartirlo entre los necesitados, Señor, y que puedan ser de refrigerio para aquellos padres que Tú sabes lo que necesitan. Gracias, Señor. Ante Ti oramos, Señor, siguenos guardando y dando fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia de Dios. Contento aquí, porque ya estamos los que estamos. Bueno, gracias por los bastantes, ¿verdad? Por los muchos. Los bastantes vendrán dentro de poco. Que bueno, le damos la bienvenida, ¿verdad? A Violeta y Carlos, ¿verdad? Y para que ellos sigan siendo bendecidos. Y también, pues, continuamos orando para que la gracia y el amor de Dios también nos siga guardando. Está bien ahí. Ok, familia. Pues, hoy comenzaremos una serie, ¿verdad? Bíblica, que yo la he titulado Vivir con Sabiduría. Es importante ser sabios, ¿verdad? De alguna manera, me gusta decir, en mi opinión, que la sabiduría es un arte. Porque usted puede dibujar su vida en la medida que la va viviendo. Y usted va haciendo cada día, como dicen algunos, puede escribir una nueva página de historia, pero también la puede ir dibujando. Pero, humanamente, todos tenemos así, ¿verdad? Tenemos sueños, aspiraciones. Y cuando comenzamos a vivir, siempre tenemos expectativas. Pero cuando llegamos a Dios, todo cambia, como estamos estudiando en las lecciones de Marco, ¿verdad? De Francis Shen. Qué bueno. Estas lecciones son muy buenas. Porque nos ayudan a hacer algo, a conocer, a profundizar, a ir más allá de lo que está escrito, de lo que está dicho, y hacer una vida, que nosotros aprendamos a hacer una vida simple, sencilla, sin complicaciones. Porque cuando tenemos tantas cosas, nos volvemos locos, y cuando usted se complica la mente, salud. Gracias. Para servirle. Busca el paño, usted busca un paño. Aquí no va. Ok. Entonces, bueno, ya ahí te voy a dar. ¿Alguien tiene uno aquí que te lo va a hacer llegar? Ok. Ustedes nunca traen, pero nosotros tenemos que traer. Es normal. Los hijos, así. Entonces. ¿Lo cogió todo? Entonces, aquí hay. Bueno, familia, es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Ajá. Bien. Eso vale dos kilos, no sabes, me te voy a reclamar. A ti. Eso vale dos centavos, buen trazo pañuelo. Ok, familia, bueno, entre col y col lechuga. Entonces, tenemos que aprender a ser sabios, ¿ve? Ser sabios. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que nos vaya bien. En mi experiencia de vida, comprendí la sabiduría cuando encontré en Dios la manera de vivir. Así que el propósito de esta serie es que en la medida que vayamos estudiándola, podamos recibir el conocimiento preciso para que nos vaya bien. Porque, ¿qué sentido tiene que nos vaya de otra manera? De hecho, cuando empecé a hablar, dije que todos comenzamos a tener planes, ¿verdad? Y hacemos planes y tenemos sueños. Escucho mucho en la televisión un término que a veces nos contagia. Mi casa de mis sueños, el trabajo de mis sueños, la vida de mis sueños, la esposa de mis sueños, el carro de mis sueños. Todo es sueño. ¿Y qué es lo que es un sueño? Bueno, en mi experiencia en Estados Unidos, el verdadero sueño es el trabajo. Usted trabaja, usted termina, usted tiene que dormir. Dormir. Quiere dormir, ¿no, verdad? El sueño es pasarse dos o tres días durmiendo. Y si no, pregúntale, hermano Robert, ¿qué es lo que él quiere? ¿Verdad? Él quiere dormir. Sí. Pero cuando básicamente comenzamos a ver la vida y Dios nos da la sabiduría, ¿qué es la vida? Es algo que usted tiene para irla, ¿verdad? Viviendo, pero de una mejor manera. Aprendí en la Biblia que sí. A los 23 años tuve el bien de recibir una Biblia y leerla y eso cambió mi vida. Pero mi vida empezó a cambiar cuando tuve conocimiento de la Biblia. Antes no. Antes yo tenía mis planes, mis metas, mis propósitos. Pero cuando comencé a conocer de Dios, todo cambió. Según el diccionario de Wikipedia, dice que la sabiduría es el uso preciso del conocimiento y la experiencia de uno, la experiencia propia, para hacer buenos juicios. Entonces, yo no sabía lo que era ser sabio antes de conocerla. Yo era un hombre inteligente porque encontraba maneras y solucionó las cosas, pero no era sabio. No era sabio porque yo había algunas cosas que lo hacía con mal juicio. Y un mal juicio es cuando usted hace algo sin medir consecuencias. Lo hacía porque tenía que hacerlo, porque era joven, porque la sociedad lo decía, porque, porque, porque. Y porque había un dicho en mi nación que decía que cuando usted se muriera, iba a dar al cielo a San Pedro. Y San Pedro te iba a pedir cuenta de lo que no había hecho. Oiga eso. Entonces, era una manera de que teníamos, ¿verdad? Y bueno, al ser joven y al no tener la Biblia, por supuesto, decidí explorar aquellas cosas que me daba la sociedad, pero no era un hombre sabio, porque hacía cosas equivocadas, como todos, ¿verdad? Así que sigue diciendo, y eso es lo que dice de Wikipedia, ¿verdad? La sabiduría, la interpretación y comprensión del conocimiento, que nos ayuda a tener una mejor comprensión. Comencé a ver personas que eran inteligentes y dije, no hay ningún sabio en mi país. No veía hombres sabios, porque lo que hacía, lo hacían buscando un propósito segundo, a cualquier nivel. Y ya empecé a ver las cosas de otra manera. Compensé a reflexionar, caso a que usted no puede hacer, en algunos países no puede pensar. Tiene que seguir una regla establecida. Y no puede expresarse tampoco. Así que la reflexión, ¿de qué sirve? Y dije, bueno, y también lo vi en el mundo. También sucede aquí en este país, ¿verdad? Ahora, conocí que había una relación, yo podía ser alguien diferente. Diferente a la educación de mis padres, a la meta de mis padres, a las propias metas mías. Y conocí una palabra, cambio. La palabra cambio es la mejor de todas. Usted puede cambiar, porque cuando usted cambia sus pensamientos, cuando usted adquiere un conocimiento mejor y mayor, cuando usted empieza a profundizar sobre la realidad, usted cambia, y si cambia sus pensamientos y decide, va a cambiar su vida, no importa donde esté. A partir de entonces, mi vida cambió, y ha seguido cambiando, cambia todos los días. ¿Sabe por qué? Porque soy renovado. Mucho más después de ser cristiano, que el Espíritu Santo me guía con su sabiduría. Por supuesto, en su palabra. Pero sin embargo, según la Biblia, la sabiduría de Dios se refiere a la forma en que Dios aplica su conocimiento infinito por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender cuál es la realidad de la vida del hombre. ¿Cuál es la realidad? Vivir y morir. Nacer y morir. Esa es la realidad. Cuando usted conoce el principio y el fin, cuando vamos a trabajar, hacemos un plan. Vamos a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para jubilarnos. ¿Verdad? Y vamos a empezar. Siempre hacemos una meta. Y voy a tener hijos para cuidarlos, para... Y voy a hacer esto. Todo lo que hace, usted lo empieza a hacer. Pero con Dios es indiferente, porque Él dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. En Isaías 8, lo estoy molestudando. Sí. Entonces ya va a estar solo. Y por supuesto, es importante y conocí también que conforme a la Biblia, dice que una persona sabia, ¿verdad? Es aquella que mide y cuida su palabra. Una persona sabia es una persona prudente. Porque no hace lo que quiere. Hace lo que debe hacer cuando debe hacerlo. Esa es la prudencia. Entonces, una persona es fuerte y tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque es capaz de discernir y decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Adquiere eso. Es como un principio de liderazgo, ¿verdad? Líder en su familia. Entonces la familia lo puede ver. Y la familia... Y usted va dando, Dios va dando eso. Porque usted empieza a hacer las cosas correctas. Ya usted da un cambio. Aprende a discernir el bien. Pero también, ¿qué cosa? El mal. Aprende de moralidad. La moralidad tan importante en este tiempo que lo ayuda a usted a vivir rectamente. También va a saber cuál es la mejor meta y cómo lograrla. Pero va a tener la ayuda ¿de quién? De Dios. Y va a estar dispuesto ¿a qué? Al cambio. En Proverbios 16, 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Es decir, hay un equilibrio. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca. La palabra de Dios es importante y nos dice a todos. De la abundancia de la boca habla del corazón. A veces, yo no sabía eso. A veces uno hablaba de tontería cuando no lo era. Pero era mentira. Hablaba cosas que eran mentiras o tonterías. Pero lo que decía yo no lo sentía. Era por quedar bien con alguien. Por quedar bien con... No lo sentía de corazón. Y yo estaba pasando como un tonto delante de personas sabias. Entonces, me di cuenta que hay una realidad entre lo que siento, entre lo que hablo, entre lo que pienso. De la abundancia de la boca habla el corazón. Bien, espérate. ¿Eh? De la abundancia del corazón habla la boca. Ajá, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Hay una relación. Lo que está aquí... Lo que está aquí sube y sale. Hay una relación en la Biblia entre mente y corazón. O sea, normalmente usted puede... En el corazón están los sentimientos. Pero eso vale conforme a lo que usted piensa. Y sabe. Entonces empecé a cuidarme. Y lo vi que era así. Yo tengo que tener cuidado. Pero dice también... Y añade gracia a sus labios. Cuando usted es una persona sensata, prudente, razonable... Usted halla gracia delante de los demás. Su voz ayuda a los demás. También... Dice que da... Una persona... Verdad sabia, según la Biblia... Acepta las correcciones para mejorar en la vida. El mundo le dice cómo... Críticas. Las críticas. Las críticas. Hay dos tipos de críticas. Las críticas son destructivas. Eso el mundo la tiene así. Y las críticas instructivas. Pero son críticas. No importa cómo se diga. Son críticas. Y las críticas hacen daño. Porque muchas veces las críticas vienen... ¿Para qué? Para criticar. Para destruir. Ahora. Pero si usted es una persona dócil. Usted es una persona doctor. Una persona con conocimiento. Una persona sabia. Usted no va a criticar a nadie. Usted va a aconsejar. Y una palabra que se usa mucho es... En mi opinión. Considero. Prefiero. ¿Podrías pensar si existe otra manera? Porque cuando usted es directo. Usted está criticando. Y si usted critica hace daño. Hace daño. La crítica es mala. Por lo tanto. Debo aprender a estar en equilibrio. Y otra cosa. Yo sé. Dice la humildad. La humildad es algo bueno. Eso lo hace un hombre sabio. Acepta que no siempre tiene la razón. Y si usted escucha. Lo que otra persona tiene que decirle. Porque es importante. Dios me bendijo mucho. Yo siempre pensé que yo tenía la razón. He luchado muchos años. Y luego he luchado y he luchado. Es así la formación que uno tiene. Pero luego. Aprende a qué. A desaprender que. Aquellas cosas. En las cuales. Verdad. Yo las hacía. Para convertirme en un hombre sabio. Si eran buenas para mí. Y claro que es bueno. Es bueno. Pero. Es mejor. Vivir como sabio. Entonces. Si usted es sabio. Usted va a bendecir su vida y su familia. Voy a comenzar. Con lo que nos enseña. Proverbios 8. Vamos a estar oyendo. Proverbios 8. La primera parte. ¿Verdad? Y vamos a estar ahí. Tratando de. Recibir. Cada uno de nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros. Dice. Proverbios 8. No clama la sabiduría. Y da su voz. La inteligencia. En las alturas. Junto al camino. A las encrucijadas. De la vedera. Se para. En el lugar de las puertas. A la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas. De las. Da voces. Hombres. A vosotros. Clamo. Dirijo mi voz. A los hijos de los hombres. Entended. O simples discreción. Y vosotros necios. Entrate en cordura. Oíd. Porque hablaré. Cosas excelentes. Y abriré. Mis labios. Para cosas rectas. Porque mi boca. Hablará verdad. Y la impiedad. Abobina mis labios. Justas son las razones. No es de mi boca. No hay en ellas. Cosas torcidas. Ni perversas. Perversas. Ni torcidas. Todos ellos. Son rectas. Al que entiende. Irrazonables. Al que ha. Hallado. La sabiduría. Sí. Cuando yo leí la Biblia. Y pude profundizar. Yo dije. Wow. La sabiduría me permite. Razonar. Me permite. Dar la posibilidad. Como le dicen aquí. Un filtro. Así le dicen en internet. ¿No? De filtrar. Lo que se dice. Lo que se hace. Cómo se expresa. Lo que está bien. Un filtro. No puedo ser un tonto. ¿Por qué? Porque a partir de aquí. Hay algo que está sucediendo. Dice. No clama la sabiduría. Yo no entendía eso. Porque para mí. Era un poema. Algo así. Pero cuando ya me fui. Comunicando. Con el Señor. Y me fui acercando a Dios. Me di cuenta de algo. Estaba hablando del Espíritu Santo. Donde quiera. Usted sale. En la mañana. Y que la luna y el sol. Cuando sale el sol. Qué belleza. Cuando se oculta. También. Pero viene la luna. Y un día da otro día. Y si usted empieza a razonar. Solamente. En los animales. La vida que tienen. Cómo tienen los animales. El orden. Si usted fuera un poquito sabio. Usted dice. Espérate. Claro. Si es normal. Y se levanta. Y lo que está pensando en el trabajo. Y no. Y no es capaz de ver. Y de disfrutar. Todo lo que sucede alrededor. La creación. Los animales. Si no es capaz de meditar. Wow. Si solamente está pensando. En lo que quiera. No va a poder hacerlo. Pero si usted ve la clama. Dice y clama. Está hablando ahí. Está hablando. Que hay un orden recto. Que hay algo. Que de manera recta. Está establecida. Yo. Cuando tengo la posibilidad. De viajar. ¿Verdad? Con. Con mi hijo. O coger la 30. O el Espíritu Santo. Oiga. Usted ha visto eso. Están todos. Rectos. Todas las cosas. Que están organizadas. Los semáforos. Los puntos. El GPS. Usted puede seguir. A donde quiera que vaya. Tiene una dirección precisa. ¿Y quién provino eso? Y de todo lo que. Han sacado. Si usted pone a buscar. A estudiar. ¿Quién estudió eso? De donde. De donde. Usted dice. Wow. Al final se da un punto. Salió. De alguien. Y eso. No fue solo. Dios da sabiduría. Porque usted ve. Que está todo recto. Y cuando llegamos a los lugares. Que hay un puente arriba. Abajo. Están los cruzados. Inmenso. Y este va para aquí. Wow. Es maravilloso. Pero hay algo. Que detrás. De todo eso. Viene a nosotros. También es tu vida. Y la mía. Es fácil verla. Es fácil saber. Ahora. Como cristianos. Conocemos. Un punto de partida. Pero también. Hay un punto final. Nacemos. Para morir. Y dice. Anteriormente. Cuando ahora. La entrada. A las puertas. De la ciudad. Recordemos. Que en el pasado. Cuando se construían. Las ciudades. Se les que. Se les ponían. Murallas. Y se les ponían. Muros. Para que. Para. Que no hubieran. Cuando no. No vinieran personas. A conquistarlas. Para evitar. Siempre las ciudades. Tenían eso. Vemos todavía. Hay cultura. Como la. La cultura. De los chinos. La gran muralla. Hay cantidad. Y aquí. También hay otra cultura. Que están haciendo. Ahí en México. Que da una muralla. Así. Pero es normal. En todos los países. Era normal. ¿Por qué? Porque de una manera u otra. Estaban evitando situaciones. Ahora. Ahí. En ese lugar. Había una puerta. Y por ahí. Se podía pasar. Por el resto del lugar. No. Y. Aquí también lo vemos. Los campesinos. Tienen delimitadas. Sus áreas. ¿Verdad? Hacen. Ponen cerca. Es normal. Es normal. Porque ahí. Se dice. Este lado. Es privado. Este lado. Pero usted adquiere. ¿Qué cosa? La bendición. Y Dios todas las mañanas. Por medio de su creación. Nos enseña. Que hay un poder mayor. Sobre nosotros. Para que nos vaya bien. Y esa voz está. Si usted puede. Poner sus ojos en eso. Y tener entendimiento. De que algo mayor que usted. Está obrando. Claro. Cuando usted conoce a Dios. Usted sabe. Que es el poder de Dios. Y dice. Que va a hablar. Verdad. Wow. Entonces. Pero también dice. Todas ellas son cosas rectas. Aunque entiende. Si yo entiendo. No entiendo. Ni papas. Tengo problemas. Tengo problemas. Porque si no entiendo. Lo que me dice la Biblia. Es que no la estoy viendo. Desde el punto de vista espiritual. La estoy viendo. Como un libro más. Pero cuando usted. Para saber. Para poder entender la Biblia. Tiene que decir. Señor. Ayúdame a entender la Biblia. Es tu palabra. Tiene que pedirle permiso. ¿No es verdad? Si yo voy a su casa. Y tengo que. Permiso. ¿No es así? Yo tengo que tocar. Por eso hay una puerta en su casa. ¿Es o no? Y yo voy a coger algo. Y en las familias aún. Siempre hay. Entonces. Eso nos indica. La palabra de Dios no es nuestra. ¿De quién es? La Biblia. La palabra de Dios. Si usted quiere entenderla. Tiene que decirle. Señor. Danos sabiduría. Por eso nosotros oramos. Señor. Danos sabiduría. Para entender tu palabra. Porque humanamente no se puede entender. Y no podemos entender todo lo que está. Escrito ahí. Hay cosas que usted puede entender. Y hay cosas que no las puede entender. Déjela ahí. Hasta que llegue el momento en que Dios les revele cómo será. Me gustó mucho cuando dice aquí. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia ante que el oro escogido. Porque mejor la sabiduría que las piedras. Y dice. Y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ellas. Por eso quiero estudiar con ustedes acerca la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Que es el que le va a dar a usted. Y me va a dar a mí una vida de bien. Es aquella que me va a mostrar que en la humildad. En ser humilde. Hay más bendición que ser orgulloso. ¿Verdad? Que el ser una persona que cuide mis palabras, mis expresiones, mis pensamientos. Me va a ayudar a mostrarle a otros que verdaderamente puede confiar en mí. O que yo puedo ser una persona que puedo mostrarle. ¿Verdad? Algo bueno en su vida. Que le puedo aportar. ¿Ok? Entonces me va a ayudar a mostrar la capacidad. De escuchar a otros. Normalmente antes yo pensé que yo siempre tenía la razón. Me considero un hombre. Me va a ir bien. Pero aún después. Conociendo la palabra de Dios. Un poco que me asumí mal. ¿Verdad? Pero. Fui entendiendo. Que era Dios. Y que la obra de Dios. Y que mi vida era de Dios. Y el mundo. Y comencé algo. A dejar. Hacer algo. Perdón. A dejar. Que Dios. Dirigiera mi vida. Conocí. Que yo no podía controlarlo todo. Pensé que tenía la capacidad humana. Para resolver todos los problemas. Y cuando me enfermaba. Confiaba en los médicos. En las medicinas. Pero fui viendo. Que no era así. Que no era así. Porque muchas personas. A algo tan sencillo. A algo tan sencillo. Como el amor. Como el amor. Como el amor. La Biblia lo dice. Si usted. Aprendí. En la Biblia. Aprendí. Lo que era el amor. Antes. Antes el conocimiento que yo tenía del amor. Era diferente. Entonces cuando aprendí. El amor. Que Dios. Nos revela. En primera de Corintios 13. Aprendí. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y por eso. Es mi deseo. Como siervo del Señor. Mostrarles a ustedes. Según la Biblia. Como pueden tener. Vidas. Bendecidas. Vidas dichosas. Vidas grandiosas. En este mundo. Y además. La promesa. De vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos guarde. Y ojalá. Y ojalá. Que podamos. Estar. Abiertos. ¿Verdad? A recibir. Esta enseñanza. Que nos va a asistir a todos. Bendito sea el Señor. Feliz día a todos. El Señor nos guarde. Padre Santo. Padre bueno. Estamos frente a ti Señor. Para culminar Señor. Tu evangelio. Tu palabra. Lo culminamos en el día de hoy. Pero seguimos Señor. En la semana. Te pedimos sabiduría. Entendimiento Señor. Para esta semana. Todo obstáculo que venga Señor. Tú estarás con nosotros. No habrá obstáculo que nos detenga. Si estamos contigo. Pedimos por los hermanos de Cuba. Que están pendientes. A venir para este país Señor. Que tú tengas el control. Que tú seas Señor. Que los dirija. Como te dije una vez. Que no sea el hombre que los dirija. Sino tú. Si es tu voluntad Señor. Tráelos con bien. Para que disfruten. De este país. Que fue forjado. A base de tu palabra. Y que puedas Señor. Tener un futuro bueno. Futuro lindo. Un futuro precioso. Señor en tu palabra. Y que tu bendición. Siempre esté con todos nosotros. En esta semana mi Dios. Guíanos Señor. Siempre. Y que siempre estés tú con nosotros. En el nombre de tu amado. Hijo Cristo Jesús. Amén.